Es momento de encuentros anhelados. Él es Lucas. Estimo que ya lo has visto antes. ¿Cómo se supone que tengo que reaccionar? Solo es lo que sientas. Es tu hermana. Y de desencuentros con sabor a traición. Elena sabe quién eres. Llejor dicho, quién no eres. ¿Cómo pudiste ocupar el lugar de mi hijo? El regreso de Lucas. Últimas semanas. Este lunes, 9.30 p.m. En Imagen Televisión. ¡Gracias!